¿Qué son las preguntas abiertas y cerradas en inglés? En las preguntas cerradas, las opciones para responder son limitadas, ya que son impuestas por el interlocutor. Por ejemplo, En este caso, la única respuesta posible es yes o no. No solo son de yes o no. Pueden ser también de otras cosas, pero que la opción de respuesta sea limitada. ¿Puedes preferir rosas o chocolates? Roses. Por otro lado, las preguntas abiertas permiten entonces obtener respuestas mucho más extensas y sin ningún tipo de condicionamiento por parte de quien las formula. Por ejemplo, ¿Por qué es tan difícil de entender a una mujer? Si pudieras vivir en otro país, ¿dónde irías y por qué? ¿Cuál es tu banda favorita? ¿Estás un amador de periódicos? Cuando estamos en una conversación en inglés, lo mejor es hacer preguntas abiertas. De esa forma, la conversación va a fluir más poderosamente que si solo preguntamos cosas de respuesta única. Acá hay más ejemplos. ¡Gracias! 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 Gracias.